Es algo muy nuevo, pero sí, estamos aprendiendo unas cosas de países que ya salieron, no completamente, pero están saliendo de esta situación. Es decir, necesita una estrategia integral. Necesita en primer lugar salvar vidas, expandir, preparar para más pacientes y los insumos, etc. Pero mientras tanto, tratando de aplanar la curva y empezar a... ¿Hay experiencias de países que aplanaron la curva y empezaron a abrir la economía? ¿Qué información tienen ustedes? Sí, hay unas experiencias en Asia. Por ejemplo, en China han tomado medidas muy agresivas en distanciamiento social, que fue un golpe terrible a su economía, pero lograron aplanar la curva. Ahora China está experimentando pocas casas y están más que todo casos importados. Si todos estamos en el mismo barco, el concepto es que se necesita una articulación y una estrategia de conjunto y ahora está apelando para una coordinación de la respuesta a nivel mundial. ¿Y es tarde o se puede lograr? Absolutamente no es tarde. De hecho, en el caso de Argentina, en Argentina después de los primeros 50 casos, inmediatamente ya se estableció una situación de aislamiento de la población y se ve muy bien que Argentina está teniendo unos índices de crecimiento de los casos que es muy leve si lo comparamos con otros países. Pero el tema no es solo una problemática de salud y epidemiológica, se estaba hablando recientemente sobre los impactos económicos, el tema de los medios de vida es también un tema de salud. Si una persona no llega a poderse abastecer de alimentos, alimentos saludables, no llega a poder pagar las necesidades básicas, a un cierto punto las arcas del Estado tienen sus límites. ¿Cuánto va a poder el país proveer estos amortiguadores económicos y sociales? Estamos probando en una colaboración con muchos países, incluso Argentina, cuatro medicamentos todavía no confirmados si están eficaces o no para disminuir la severidad, disminuir las muertes, disminuir el tiempo en los hospitales. Y uno es este medicamento de cloriquina, también hay tres otros medicamentos, hay como cuatro brazos de este ensayo y está muy colaborativo en todo el mundo, se llama Solidaridad. Está dando resultados. Está apenas empezando. Los primeros 200 pacientes en el mundo, pero hay 74 países que están colaborando con un protocolo estandarizado en el mundo para tener un resultado más robusto y más rápido.